¡Hola, chicos! Ya preparé algo e incluso lo decoré en el estilo de Minecraft. ¡Zul! ¿Qué hiciste? ¡Hola a todos! ¿Qué pasó, Sammy? ¿Lo decoraste todo sin mí? No te enojes. Todavía tenemos mucho trabajo de decoración por hacer. Por cierto, ya puedes empezar. ¿Cómo puedo empezar si no sé qué hacer? ¡Ups! Olvidé decírtelo. Será un laberinto de Minecraft. ¡Qué giro! ¡Genial! Necesitamos más piezas para los obstáculos. ¿Podrías hacerlas? ¡No hay problema, Susy! ¿También mencionaste un personaje? Sigue siendo un secreto. Pero cuanto antes hagamos la parte principal, más rápido lo descubrirás. ¡Cuenta conmigo! Mientras Sam no está escuchando, revelaré el secreto principal. El personaje de nuestro juego de cartón será una de nuestras mascotas. Somos tan aficionados a hacer manualidades para nuestras mascotas. Y no se preocupen, cuidamos bien de todas. Nuestro laberinto al estilo de Minecraft será cuadrado, por supuesto. Y ahora vamos a pegar unos cuantos bloques más. Añadimos paredes externas para hacerlo más duradero. Aquí también tenemos la disposición de nuestros futuros obstáculos. ¿Necesitamos más obstáculos? ¡Ah! ¡Estoy en ello! Sé que puedo contar contigo, Sammy. Así que, la base está lista. La parte externa tendrá un conjunto de escalones de diferente altura y complejidad. ¡Zoo! Me di cuenta de que invitarás a una de nuestras mascotas como personaje del juego. Así es, estaba a punto de decirte cómo pasará por nuestro laberinto. ¡Dime! Voy a hacer el casting entre nuestras mascotas. Nuestro personaje comenzará aquí y luego subirá. Habrá un verdadero laberinto esperándolo en la cima. ¡Interesante! Entonces bajará por la otra pared y a entrar. Habrá más obstáculos y el premio. ¡Entendido! Nuestro personaje debe ser muy inteligente y hábil. Se enfrentará a muchos desafíos. Sí, creo que deberías buscar entre los hámsters. ¡Estoy de acuerdo! ¡Empecemos el casting! Bien, mientras tanto, haré el laberinto del techo. Espero que Sam pueda ocuparse de los escalones y el muro. Y el casting de mascotas para el papel principal de nuestro juego. Volvamos a la parte de pegar. Este laberinto comenzará aquí. Dato curioso, recientemente los laberintos de Seto se han vuelto muy populares. Se construyen en instalaciones médicas para la rehabilitación. Y también ayudan a los médicos a relajarse después de un duro día de trabajo. Así que el hámster elegido por Sam también recibirá terapia antiestrés en nuestro laberinto verde. Incluso lo envidio un poco. ¡Sustón! ¡Tenemos un problema! ¿Cómo me llamaste? Snowy y a mí muestran grandes resultados al correr. Así Ginger son mejores para encontrar golosinas cuando las escondo. ¡Sustón a Sam! Haz más pruebas y no te olvides de preparar las piezas de cartón. ¡Copiado! ¡Oh! ¡Hoy tengo tantas cosas que hacer! ¡Cambio y fuera! ¡Por Zamburundango! ¡La construcción es tan agotadora! ¿Cómo va todo, Sammy? ¿Cómo puedes beberte cuando estoy trabajando para los dos? Me tomé un pequeño descanso. Lo hiciste muy bien. Estos pasos son increíbles. Además, elegí el hámster para nuestro laberinto. ¿Y quién es? Decidí que debía ser Ginger. Es un chico inteligente y bastante ágil. Gran elección. Será famoso. No puedo esperar a verlo en acción. Iré a preparar a Ginger para su gran momento. ¡Perfecto! Y estoy añadiendo algo de pegamento a los escalones, así que será más fácil para nuestra estrella escalarlos. ¡Oh! Creo que necesito acelerar. ¡Pap! Increíble. Ahora podemos pasar a nuestra escalera en los muros exteriores. Por cierto, a los hámsters les gustan los laberintos naturalmente. Los hámsters salvajes construyen casas complicadas para poder esconder mejor su comida, creo. Y también son criaturas muy activas. Pueden correr de 6 a 12 kilómetros en un día. Por eso siempre hay una rueda en las jaulas de los hámsters. Sammy, ¿estás haciendo tu pastel sucio otra vez? No, estaba entrenando a Ginger, pero no estaba muy contento con eso. Tenía que hacer un trato. Veo que las negociaciones fueron duras. ¡Ah, sí! Este laberinto está saliendo realmente impresionante. Ginger estará muy contento al pasar por él. Ay, realmente lo espero. Por cierto, ¿puedes ir a contárselo a Ginger? No, no. No revelaré el secreto tan pronto. Debería ser una sorpresa. Ah, como tú digas, Sammy. Por cierto, tengo otra tarea para ti. ¿Otra tarea? Sammy, no seas perezoso. En realidad es fácil hacer un cofre con premios para Ginger. Ah, los premios son la mejor motivación. Solo necesitamos añadir algunos pequeños detalles. Harán que nuestro laberinto sea más diverso. Primero, haremos un puente colgante. Es muy fácil. Necesitamos pegar tablas hechas de palitos de paleta helada a trozos de cuerda. Ay, espero que a Ginger le guste el puente. ¡Listo! ¡Zoo, Zoo! ¡Una pregunta importante! Adelante, Sammy. No puedo elegir un premio para Ginger. Manzana, zanahoria o pimiento. Pero, ¿sabes qué le gustan todas y estará feliz de recibir cualquier premio? ¿Están de acuerdo, chicos? Ah, y no se olviden suscribirse y presionar el botón de la campana. Así sabrán cuando hay nuevo video. Todavía no me decido por un premio para Ginger. ¿Y qué es eso? Es un desafío para nuestra pista. Toda mina tiene un carro. Eso no parece un carro, Zoo. Ah, pero estos son los rieles, no el carro. Y aquí están listos. Y aquí está el verdadero carro. Ah, ahora lo veo. ¿Y sabes lo que acabo de pensar? ¿Qué? Nuestra manualidad es una mina de cartón. Así que creamos una Minecraft como en inglés. ¿Entiendes? Mina de manualidad. Tu lógica a veces me vuelve loca, Sammy. Vamos a terminar nuestro Minecraft. Solo tenemos que pegar el laberinto superior. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo o no? Detalles, Zoo. Detalles. Ay, debería recordarte todo. ¿De qué hablas? ¡De todo esto! Ah, claro, Sammy. Gran trabajo. Pongamos todo en su lugar. Los obstáculos son algo bueno, pero Ginger también necesita algunos juguetes. Me pregunto si le gustará jugar con ellos. Y por supuesto, el premio para nuestro ganador. Ginger seguro ganará. ¡Wow! Voy a animar a Ginger. Tendrá una tarea desafiante que cumplir. Buena suerte, Sammy. ¡Esto! ¡Esto es increíble! ¡Minecraft en la vida real! Y decidí no revelar lo que puse en el cofre, que sea una sorpresa para todos. Sammy, mira a quién me encontré. A la estrella del video de hoy. ¿Sabes, Zoo? Eso no es justo. Yo soy la estrella. Está bien. La estrella secundaria. ¿Te suena mejor? Sí, mucho mejor. Pero en realidad, Ginger también es increíble. ¿Empezamos entonces? Sí. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Oh, wow! ¡Miren lo flexible que es! Y aquí viene mi parte favorita con los escalones. ¡Vamos, Ginger! ¿Qué es lo que le pasa? ¿Te quedaste atorado? ¡Ah! ¡Esa es la dirección equivocada! No, ya descubrió cómo. ¡Ah! ¡Un poco más! ¡Puedes hacerlo! ¡Zoo, Zoo! ¡Viene hacia ese puente tuyo! Supongo que Ginger no confía en él. Está bien, amigo. No debes de tener miedo. Bueno, parece que la situación está cambiando. ¡Lo logró, Zoo! ¡Ahora es el momento de subir más alto! ¡Me recuerda a una serpiente! ¡Gran movimiento, Ginger! Oye, ¿por qué te detuviste otra vez? Está bien, está avanzando. ¡Vamos, Ginger! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! Y al laberinto. No puedo esperar a ver cómo lo aborda. Tranquilo y con calma. ¡Oh, oh! ¡Cuidado, Ginger! ¡Esa caja podría ser peligrosa! Lo que sea, Zoo. Eso no es gran cosa para nuestro campeón. Bueno, supongo que le gusta. ¡Ginger, lo estás haciendo muy bien! ¡La línea de meta no está lejos! ¡Ay, sí! ¡Sólo muévete con cuidado por ahí! Como había dicho antes, Ginger es un verdadero gimnasta. Estoy totalmente de acuerdo, colega. ¡Uy! ¡Se está yendo al carro! ¡Esa es la parte más emocionante! ¡Por San Burundango! ¡Allá va! ¡Ya casi llega! ¡Casi! ¡El premio te está esperando! ¡Uy! ¡Más movimientos de serpiente! ¡Vamos, Ginger! ¡Eres un verdadero luchador! ¡Yu-hoo! ¡Se metió en la mina! ¡Uy! ¡Veamos qué tan rápido puede encontrar el premio! ¡Je-je! ¡Está más interesado en las paredes! ¡Ah! ¿No tienes hambre, Ginger? ¡Ginger! ¡Es el camino equivocado! ¡Tienes que ir hacia el cofre! ¡Ups! ¡Ese bloque no sobrevivió al poder del hamster! ¡Sú! ¡Eso es un poco decepcionante! ¡Hice lo mejor que pude para preparar este premio! ¡Creo que lo encontrará en un momento! ¡Oh! ¡Ahora es el momento para el premio! ¡Vamos, amigo! ¡Ábrelo! ¡Buen chico! ¡Y el premio es... ¡Una manzana! ¡Una cuadrada, por supuesto! ¡Ay, Sammy! ¡Pensaste en cada detalle! ¡Je-je! ¡Claro! ¡Hola, chicos! Como habrán visto, hoy vamos a construir un laberinto de cinco niveles para un hamster. ¡Hurrá! ¡Susy! ¡Estoy muy ocupado! ¡Llámame cuando esté listo! ¡Está bien, Sammy! ¡Pero este no será un simple laberinto! ¡Será un Lego laberinto! Empecemos con el nivel superior. ¡Es el más fácil! Primero que nada, tenemos que hacer la base de nuestro primer nivel. ¿Ven? ¡Así! No olviden que en cada capa, excepto por la última, deberán hacer un agujero como este, para que el hamster pueda pasar de un nivel a otro. ¡Es hora de hacer las paredes! ¡Les aconsejo que usen piezas largas para la primera fila! Conectemos las piezas del sótano entre sí. De esta manera, nuestra construcción no se romperá. Usemos diferentes colores para hacer un patrón interesante. Es mejor poner la pieza en la unión de las dos anteriores para que el sistema sea más sólido. ¡Estamos terminando las paredes de nuestro hamsterinto! ¡Ok! ¡Listo! En la parte superior, ponemos algunos elementos de la fortaleza para que Andy se sienta como un caballero. Añadamos algunas linternas brillantes en las esquinas. ¡Así está mejor! Ahora pasemos a la parte interior. En primer lugar, aquí está la ventana terminada. Y aunque es difícil lograr entrar en este hueco, lo haré con una pieza como esta. El siguiente paso son las paredes. La mayoría serán blancas para que combinen con la ventana. ¡El primer nivel está listo! Sí, es bastante simple, pero se hará más difícil. Cuatro niveles están por delante. ¡Ay! No fue tan fácil como pensé. Pero nuestro laberinto de cinco niveles de Lego está terminado. ¡Miren este arco iris Lego laberinto! La primera capa es púrpura. Luego está la verde, amarilla, naranja y la más grande es roja. El nivel más fácil que hicimos juntos. Así que ya saben todo sobre él. Vamos a sumergirnos en el segundo nivel. ¡El verde! Andy entra en la línea de salida y comienza a moverse a lo largo del pasaje. Luego pasa por el acogedor túnel y supera dos barreras como un caballo en una pista. Entonces este pequeño pasaje lo lleva al tercer nivel. Visualmente se divide en las secciones azul y púrpura. Andy aterriza aquí y lo primero que ve es esta puerta. ¡Bienvenido! Aquí tenemos toda una serpiente de los llamados invernaderos. Espero que nuestro amigo no se duerma ahí. Aquí Andy puede descansar en la paja suave. Se merece esto después de haber pasado tres niveles. Y luego él encuentra el nivel más brillante. Lo llamo el laboratorio. Y es el cuarto nivel. Cuidadosamente rodea los barriles, toma un pequeño pasaje con algunas flores. Llegando a mi parte favorita, la plataforma gigante. Después de eso, tiene el reino de las ventanas. Una ventana, una barrera, una ventana, una barrera. Y termina volando a través del arco hasta el último nivel. ¡Ay, me encanta este! Tenemos algo de paja para un descanso aquí también. Y aquí está el último nivel, el quinto, el más brillante del laberinto. Andy comenzará con un pasaje de serpiente para calentar y llegará al laberinto gigante. Luego está la carrera de obstáculos y el túnel del arco iris que lleva a la elegante puerta de la salida. ¡Es tan increíble! No puedo esperar a que Andy lo pruebe. Pero lo veremos mañana porque ya estoy un poco cansada. Hora de ir a la cama. ¡Nos vemos, chicos! ¿Qué es esta fortaleza? ¡Interesante! ¡Debo explorarla! ¡Sin hacer ruido para no despertar a nadie! ¡Mmm! Parece un laberinto. Bueno, me gustan los rompecabezas. ¡Ay, me pican las orejas! ¡Y también me gusta Lego! ¿Qué por aquí? ¡Claro que sí! ¡Qué pregunta más tonta! ¡Muy bien! Parece que es otro nivel. Veamos lo que tenemos. ¡Pop! ¡Este túnel es tan perfecto! ¡Justo para mí! ¡Ahora hay Lego para hamsters! ¡Genial! ¡Bien, creo que voy por buen camino! ¡Oh! ¡Aquí está la puerta del siguiente nivel! ¡Eso fue muy fácil! ¡La, la, la! ¡Ah! ¡Esta puerta debería ser más grande! ¡Este nivel está muy difícil! ¡Oh! ¡Voy a descansar! ¡La, la, 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 la! ¡Está bien! ¡Hora de buscar la salida! ¡Ay, está muy oscuro aquí! ¡Ay, no! ¡Camino equivocado! ¡Por aquí! ¡Mi instinto de hamster me dice que la salida está en un lugar cercano! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Vamos al siguiente nivel! ¡Guau! ¡Qué brillante está aquí! ¡Yo lo llamaría laboratorio! ¡Oh! ¡Flores! ¡No está mal! ¡Mmm! ¡Uh! ¡Incluso hay muchos juegos aquí! ¡Uf! ¡Este nivel está un poco desordenado! ¡Toma un poco de tiempo entender el camino! ¡Mi cabeza está girando! ¡Son muchas vueltas! ¡Buen trabajo, Lego! ¡Ya terminé! ¡Buen intento, Lego! ¡Pero soy más inteligente! ¡Estoy en el último nivel! ¡Ese es un simple pasaje! ¡Pop! ¡Muchas nadie me ve! ¡Ay, tantas cosas aquí! ¡Necesito pensar! ¡Ok, sigamos avanzando! ¡Ah! ¡Tengo que llegar a ese camino blanco! ¡Estoy muy cerca! ¡Deprisa! ¡Ah! ¡No tenía planeado este ejercicio! ¡Jeje! ¡Ese túnel fue divertido! ¡Pero me tengo que ir! ¡Lino laberinto, Lego! ¡Ah! ¡Tengo algunas ideas para el Lego! ¡Se las voy a contar! ¡Tengo que tomar el tren! ¡Zoo! ¿Dónde está Andy? ¡Encontré esta nota en su jaula! ¡Ay, Sammy! ¡Me temo que Andy se despertó en la noche y pasó el laberinto sin nosotros! ¡Veamos lo que escribió! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Oh, wow! ¡Dice que Andy fue a la oficina de Lego para probar nuevos laberintos! ¡Qué! ¡Pero quién va a atravesar nuestro laberinto! ¡Ya sé! ¡Veamos las imágenes de la cámara de seguridad! ¡Gran idea, Sue! ¡Adiós, chicos! ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal!